Música 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 Yo llevo en mi corazón el amor de la mujer Yo llevo en mi corazón el amor de la mujer Uno vive por amor y otro por amor de fe Uno vive por amor y otro por amor de fe Música Yo llevo en mi corazón el amor de la mujer Yo llevo en mi corazón el amor de la mujer Música Música Música